Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente por aquí les hablo del ingeniero Cristian Ramírez, amigo y servidor. Y en esta oportunidad quiero abrir el micrófono para que conversemos un poquito sobre las vigas que por lo general son prácticamente olvidadas. Estas vigas son prácticamente olvidadas, ¿listo? Se nos olvida las vigas, esas vigas se nos olvida. ¿Por qué digo que son vigas olvidadas? Porque en proyectos de sistemas SCBF de pórticos con los rastreamentos concéntricos hay unas vigas que ve uno en proyectos estructurales que hemos tenido la oportunidad de revisar y en edificios que estaban construidos en muchas partes, no solo aquí en Colombia, ¿listo? No solo aquí en Colombia, donde estamos nosotros ubicados, sino que en muchas partes del territorio latinoamericano que tenemos altos niveles de amenaza sísmica, que tenemos niveles de amenaza sísmica alta. Tenemos la oportunidad de ver proyectos en donde hay unas vigas que son chiquiticas, las ponen chiquiticas, unas vigas pequeñitas, sin necesidad de entrar a ver muchos números, ni de conocer los números del proyecto, ni nada de ese rollo. Conocer las memoras de cálculo solo viendo el proyecto y ya está físicamente construido. Vemos unas vigas pequeñitas. ¿Cuáles son esas vigas pequeñitas? Estas vigas que están aquí, ¿listo? Estas vigas que están aquí. Por lo general, esas vigas son pequeñitas. Lo mismo que estas vigas que están aquí, ¿listo? Estas vigas que están aquí. A ver, tal vez vale la pena poner esto, vale la pena tal vez poner esto así, ¿listo? Vale la pena tal vez poner esto así sin nada. Y ustedes lo que están viendo en pantalla es un sistema de pórticos de rastreamentos concéntricos, ¿listo? 5 niveles de pórticos con rastreamentos concéntricos y esos pórticos están conformados con lo que llamamos X en dos pisos, ¿listo? X en dos niveles. X en dos niveles. Ustedes pueden hacer X así, por un nivel X o X en dos niveles, tal como está planteado aquí. Entonces, en las vigas en donde convergen los rastreamentos, siendo esta una de esas vigas en donde convergen los rastreamentos, pues ustedes todos conocen que hay un desbalance de fuerzas y no sé qué cosa y máxima. Hacemos análisis por capacidad, donde análisis por capacidad, esto ya estoy, digamos que medio aburrido de decirlo en un montón de videos, máxima fuerza por capacidad, tracción, FY y un factor de resistencia. Máxima resistencia en compresión, no sé qué cosas del esfuerzo crítico de Pandewebler y en donde aparece FY, pues tenemos que cambiarlo por RYFY, de acuerdo con AISC 360 del 2022. Y la máxima resistencia por allá, el remanente al pospandeweb, de acuerdo con esos lazos histeréticos que les hemos traído en un montón de evidencia experimental, se llama análisis al pospandeweb, que es no más que el 30% de este valor que está aquí. Cabe recordar de que estas máximas fuerzas en compresión, máxima fuerza en compresión en la resistencia al pospandeweb, se calculan con la longitud real, ¿listo? La longitud real, dependiendo de cuál es esa longitud, ese detallado de Gusset-Pley, de Planchanó, todo ese arrocho, ¿listo? Con longitud real. También vale la pena recordar de que esas fuerzas, cuando hacemos análisis por capacidad, son fuerzas altas, eso no aparece en fuerzas pequeñitas, son unas fuerzas gigantes, ¿listo? Por más brace, por más arrastramiento chiquitico que pongamos, esas fuerzas, estas demandas van a ser altas, ¿listo? Las demandas, esta fuerza va a ser alta, esta fuerza va a ser alta y esta fuerza también va a ser alta. Entonces, AISC, AISC, ¿listo? Ahí ustedes entienden, 341 de 2022, la última versión, no presentó prácticamente un cambio significativo con respecto a el análisis por capacidad, me sigue diciendo que debo hacer análisis por capacidad, lo mismo que estaba en 341-16, teniendo en cuenta dos casos de carga, esos casos de carga es máxima resistencia en tracción, combinado con máxima resistencia a compresión, y máxima resistencia en tracción, combinado con la resistencia al pospandeweb, ¿vale? Entonces, con eso, sabemos de que debemos de hacer fuerzas, análisis de fuerzas por capacidad, de encontrar esos vectorcitos de carga, sabiendo que si el sismo va en esta dirección, pues voy a tener que este brace va a estar en tracción, y lo que sale del nudo, tracción, compresión, lo que entra en el nudo, este brace estaría en tracción, este brace estaría en compresión, hacemos ahí este desbalance de fuerzas, y lo que me aparezca en fuerza vertical, me va a producir un momento flector en la viga, me va a aparecer, esa también fuerza vertical me va a aparecer, me va a producir un momento flector en la viga, me va a producir una fuerza cortante, y ese desbalance de fuerzas también va a tener una componente horizontal que me va a producir una fuerza axial, ¿listo? fuerza axial. Fuerza axial es el tip aquí, ¿listo? Es el truquito, ¿listo? Es el recorderis que les quiero yo hacer a ustedes en este video, en donde no se olviden de la fuerza axial, por favor, no se olviden de la fuerza axial, las vigas de todos esos niveles, de todas, tal como estás viendo ahí configurado, todas tienen fuerza axial, todas tienen fuerza axial, por lo que si hay momento flector y fuerza axial, pues, ¿debemos diseñar a qué? Pues a flexocompresión, ¿sí o no? Flexocompresión. Debemos diseñar a flexocompresión de acuerdo con AISC 360 del 2022. Debemos diseñar a flexocompresión. Tal vez estas vigas no son olvidadas, ya ustedes conocen, la necesidad por capacidad y todo ese rollo. Las vigas que sí son olvidadas son esticas de aquí, ¿listo? Esta viga, a ver, veo si puedo cambiar de color, por aquí, creo que sí, a ver, rojo, a ver, sí, no sé, digamos que esto es rojo. Vamos a decir que está la viga número 1, ¿listo? Viga número 1 y está la viga número 2, ¿listo? Por ponerle un número, viga número 1 y viga número 2. Hombre, esas vigas no tienen flexión, bueno, ante estos casos de análisis sísmicos, ¿listo? Estos casos de análisis caso 1 y caso 2, los casos especiales que tiene 341-22, porque sí tiene flexión ante cargas gravitacionales, claro que sí. No tiene flexión ni tiene cortante, pero sí tiene carga axial, sí tiene carga axial y no es una carga axial poquita, ¿listo? Si veo aquí, aquí va a tener una fuerza en tracción, aquí va a tener una fuerza en compresión, que entran aquí a este nudo. Si hago el desbalance de fuerzas me va a aparecer una importante fuerza, ¿listo? Me va a aparecer una importante fuerza en esta dirección y esa fuerza en esa dirección pues va a ser una fuerza en compresión, ¿listo? Una fuerza en compresión. Para el caso 1, va a tener fuerza en tracción y va a tener fuerza máxima resistencia en compresión, por lo que estas fuerzas también son grandes, fuerzas en compresión son grandes, la componente horizontal se va a anular, ¿listo? Se va a tener esta componente aquí, se va a tener esta componente acá, pues prácticamente ahí como que se anulan y la fuerza es bajita. Pero resulta que hay el caso 2, ¿listo? Este caso 2. Tengo que combinar tracción con la resistencia pospande o la, el remanentico de fuerza que le aparece ante ciclos de carga y descarga de los brace. Aquí cuando le digo punto 3, ya esta fuerza es más pequeña, por lo que esta horizontal es más pequeña, esta horizontal en tracción es mucho más grande, va a aparecer una gran fuerza en compresión. por lo que estas vigas, que son las vigas olvidadas, esta viga número 1 y esta viga número 2, son vigas elementos olvidados. Veo una viga chiquitita, unas viga chiquititas, unas jipecitas pequeñitas. Mucho cuidado con eso, ¿listo? Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Este video es con el objetivo de que ustedes ya pasen de dejar esas vigas que sean olvidadas a que más bien sean recordadas. Entonces, aquí yo preparé un modelo bastante chévere en donde pudiésemos tal vez ver cuáles son las fuerzas que aparecen en este sistema estructural y por aquí está la fuerza en tracción. Si veo fuerza en tracción, pues aquí me aparecen 408 toneladas, ¿listo? 400 poderosas, 8 toneladas. Aquí en tracción, por el caso en tracción, 341, 284, por aquí 230 y por aquí 160 toneladas. Este brace es un brace de 7 pulgadas por 7 pulgadas por media pulgada, por acá hay un brace de... también de 7 pulgadas pero no por media sino por menos, por acá un brace de 6 pulgadas, por acá un brace de 5 pulgadas y por acá arriba un brace de 4 pulgadas, ¿listo? Secciones rectangulares, perdón, secciones cuadradas con relaciones ancho-espesor que cumplan los límites de compacidad que están en AISC 341 para elementos de alta ductilidad, ¿listo? Elementos de alta ductilidad para los brace. Entonces, ahí tengo unas buenas poderosas toneladas. Por lo que, si miro el análisis en compresión, pues voy a tener también unas buenas poderosas toneladas en compresión y el análisis de punto 3, el pospandeo, pues voy a tener unas también poquitas poderosas toneladas en compresión. Si hago la combinación del caso 1, máxima fuerza en tracción y máxima resistencia en compresión, pues voy a tener fuerzas de compresión, ¿listo? Va a tener fuerzas de compresión. Vale la pena tal vez a ver si puedo seleccionar las vigas de los niveles. Si puedo seleccionar las vigas de todos los niveles para que veamos aquí una una pequeña comparación que tal vez después a ustedes se vea de utilidad. Aquí está. Vamos a decirle que eso lo muestre. Eso está ahí. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. Aquí mira que aquí me hizo falta la viga de este nivel, ¿no? A ver, nuevamente mostrar todo. A ver, vamos a ver si puedo, nuevamente. Vamos a ver si puedo con el software o el software puede conmigo. Nuevamente, nuevamente. Nuevamente, a ver, esto como que no quiere. Ya quiso. Me muestre y vamos a darle un zoom por aquí. Eso. A ver, sí. Eso, ahí está bien. Bien. Vamos a nuevamente darle un zoom por aquí así. Eso. Ahí está bien. ¿Listo? Ahí está bien. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Listo? ¿Qué va a pasar? De que yo tengo que mi sistema resistente a carga lateral es un sistema de pórticos de arrastramientos concéntricos, tal como ustedes, como les había mostrado antes de seleccionar ciertas cosas. Todo esto que está aquí, ¿listo? Todo esto que está aquí, 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 aquí adentro, aquí adentro. Aquí están los pórticos. ¿Listo? La columna estaba como así y ahí estaban los pórticos así, ¿vale? Ahí estaban los... Así no era. ¿Listo? Así no era. A ver, quiero borrar. Vamos a arrancar, a ver, aquí así, así, estaba como así, así y terminó así. ¿Listo? Así era la cosa. Está bien, ¿no? Está bien. ¿Listo? Así era la cosa. Aquí están las columnas porque hay las columnas. Por aquí hay otra columna. Entonces, cosas, aquí. Cosas. Aquí estaba la columna. Cositas. Varias. Este pórtico que está acá no es resistente a carga lateral. ¿Listo? Por lo que aquí hay unas articulaciones y unas cositas. Lo que es miembro colector. ¿Listo? Elementos, colectores. ¿Listo? Colectores. ¿Listo? Este también. Por lo que esos elementos son los encargados de transmitir las fuerzas del diafragma a mi sistema resistente a carga lateral. Por eso tienen carga axial. También mucho cuidado con estas vigas. También son elementos olvidados. ¿Por qué son elementos olvidados? Porque los vieron pequeñitos. Es una viguita chiquitica. Dicen, no, solamente es para cargar gravitacional. Depende. ¿Listo? Depende. Si lo estás conectando a tu elemento, si lo estás conectando al diafragma, o sea, le estás poniendo conectores de corte, ese elemento va a transmitir fuerza axial. Si va a transmitir fuerza axial, ese elemento encargado de tomar la demanda sísmica y llevársela a mi sistema resistente a carga lateral. Entonces, mucho cuidado también con estos elementos que son olvidados. ¿Vale? Entonces, formas de conectar al diafragma con stut. ¿Listo? Conectores de corte con stut. Formas de desconectarlo del diafragma, pues, quitas el stut y hay un deslizamiento relativo entre mi perfil metálico y mi hilosa de concreto reforzado. ¿Vale? Bueno, entonces, ahí está. Miren ustedes. ¿Listo? Miren ustedes aquí. Cuéntame en borro. Y si veo, ante mi análisis de caso 1, máxima resistencia en tracción y máxima resistencia en compresión, miren las fuerzas que aparecen. Miren las fuerzas que aparecen en esta viga. Una de las vigas olvidadas. ¿Listo? Miren aquí. Aquí está. A ver, veo si puedo. A ver, aquí. Deshacer. Eso. Eso. Quería deshacer. Miren las fuerzas que aparecen en esta viga. Vean. 100 toneladas. Miren las 100 toneladas. 100 toneladas. Miren, aparecen 100 toneladas. Aquí. Si agarro aquí y le digo clic derecho. Miren, me aparecen 100 toneladas. Miren, ahí está. 100 toneladas de compresión. Y esta viga. Aquí me aparecen 123 toneladas de compresión. Miren aquí. 123 toneladas. Aquí me aparecen 66 toneladas. Acá me aparecen 100 toneladas también. Entonces, estas vigas que son las olvidadas. ¿Listo? Estas vigas que son las olvidadas. Donde no convergen arrastramientos. Por lo menos son vigas pequeñas. Pero mucho cuidado. No. Esas vigas. Su fuerza no es despreciable. ¿Vale? Esas vigas. Su fuerza no es despreciable. Cuando hacemos análisis por capacidad nos damos cuenta que esas vigas aparecen severas fuerzas. ¿Listo? Las fuerzas son grandes. Las fuerzas son de magnitud importante. Por lo que de hoy señalas a compresión. Y también van a tener flexión. Claro. La flexión no va a aparecer por el análisis por capacidad. Porque en las vigas donde no convergen. ¿Listo? En estas vigas. Donde no convergen brace. Aquí en estas vigas donde no convergen brace. En las vigas donde no convergen brace. No va a aparecer flexión. Producto del análisis por capacidad. Pero sí va a haber flexión por carga muerta y por carga viva. ¿Listo? Porque ellas están ahí resistiendo la carga gravitacional de piso. ¿Listo? Están resistiendo la carga gravitacional de piso. Es mucho cuidado. En estas vigas aparecen fuerzas grandes. ¿Listo? Aquí aparecen fuerzas grandes. Y también en las vigas pues que donde convergen los brace también aparecen fuerzas importantes. Axiales. ¿Listo? Aparecen unos axiales importantes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué siento yo de que veo una de esas vigas pequeñas? Pues el problema radica de que hacemos análisis. Por lo general hacemos análisis elásticos lineales. Al hacer análisis elásticos lineales, al hacer análisis elásticos lineales, pues estos efectos no aparecen. ¿Listo? Este efecto no aparece. Estos efectos no aparecen. Entonces por eso al hacer nuestro análisis elásticos lineales aparecen unas fuerzas muy pequeñas y por eso aquí veo unas vigas, viguitas aquí de mentiras. ¿Listo? Aquí aparecen vigas de mentiras. ¿Listo? Unas vigas pequeñas. ¿Listo? Aparecen unas vigas pequeñas. Entonces, primer comentario. Mucho cuidado con esto. Ah, tengo que hacer análisis time history. Tengo que hacer análisis pushover. Tengo que hacer análisis por cada... Tengo que hacer análisis complicados en SAP 2000 y... No. ¿Listo? No. Una hoja de cálculo a lápiz y papel aquí a mano. ¿Listo? Puedes hacer puestos pura estática. Diagramitas de cuerpo libre, encontrar las fuerzas y luego te bajas a ISC 360 y haces tus hojitas de cálculo en Excel, en Macad, en Python, en Malab, en donde quieras. ¿Listo? En donde quieras. Donde quieras hacerlo. Pero el llamado de atención es a que... Ustedes lo tengan presente en análisis. Haciendo análisis elásticos lineales, esto no aparece. ¿Listo? Esto no aparece. Segundo. ¿Listo? Segundo. Columnas olvidadas. Esta columnita que está aquí en el centro. ¿Listo? Esta columnita que está aquí en el centro. En sus análisis, cuando hacen análisis ustedes elásticos lineales, esta columnita, las fuerzas son prácticamente cero. Entonces ahí ponen cualquier cosita. No. Cuando se hace análisis por capacidad aparecen unas fuerzas grandes. ¿Listo? Ahí aparecen unas fuerzas grandes. Por ejemplo, aquí tengo 62 toneladas y luego aquí tengo 232 toneladas. ¿Listo? Son fuerzas grandes. Aparecen fuerzas grandes. Pregunta. ¿Por qué tenés dos vanos arrastrados? Pero ¿y por qué pusiste dos vanos arrastrados? Se ponen dos vanos arrastrados, digamos que no por demanda, no por deriva sísmica como tal, sino porque por allá tengo tal vez un pórtico más alejado que otro. Porque las fuerzas que me están apareciendo, si tengo solo un vano arrastrado, pero las mandas sísmicas que me aparecen en unas cimentaciones son muy grandes. Entonces quiero trasladar el problema por ahí a un compañerito en conjunto porque mis sistemas estructurales, no sé, por ejemplo, un edificio de parqueadero, la carga es alta o porque... por un montón de cosas. ¿Listo? Por un montón de razones se pueden utilizar vanos doblemente arrastrados. ¿Listo? Vanos doblemente arrastrados. Al utilizar estos vanos doblemente arrastrados en tus análisis elásticos lineales, esta columnita del centro, las fuercitas son bajitas. ¿Listo? Las fuercitas son bajitas. Cuando hace el análisis no lineal, los análisis por capacidad que están en 341, ya ves la dimensión de la fuerza. ¿Listo? La magnitud de la fuerza que aparece en cada una de estas barras. Entonces, esto es un problema que estamos... muy sencillo que estamos tratando de resolver y encontramos la forma correcta de poderlo ejecutar en SAP2000 sin necesidad de hacer análisis sofisticados, ni rigurosos, ni análisis no lineales para encontrar curvas de capacidad. Aquí no hemos puesto ninguna rótula plástica, ni plasticidad concentrada, ni plasticidad distribuida. No hemos hecho análisis de fibras, nada. Aquí solo hicimos un análisis no lineal tal de que estas barras desarrollen las fuerzas que se necesitan y pueda yo ver y entender el mecanismo de capacidad que me entrega ISC341. Bueno, entonces para cerrar el video, mucho cuidado, recomendación, vigas olvidadas, pilas con esas vigas olvidadas, pilas con esas colonas olvidadas y espero que esta información les sea de mucha utilidad. Les envío un fuerte saludo cordial. Chao, chao.